No tengo ningún interés en ser gobernador, no tengo aspiraciones, yo lo único que quiero es sacar adelante el proyecto que me encargó el presidente y tengo que sacarlo adelante, es un reto porque es un proyecto que le va a dar a México mucho desarrollo, puede ser el detonador del desarrollo de todo el sur sureste, ese proyecto, en la medida que logremos consolidarlo, que es aprovechar la conexión interoceánica que hay en el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más estrecha del país y que existe una infraestructura que la estamos modernizando para precisamente sea el atractivo para que vengan las empresas a fundar los parques industriales que vamos a establecer, son 10 parques que vamos a hacer en el Istmo de Tehuantepec y esos van a ser una cortina de empleo que vamos a desarrollar en el Istmo, hay materia prima, hay potencial, hay mano de obra muy buena. ¡Gracias!